Pero ese no era el tema, el tema era que tú no tienes la hombría y la gallardía de pedirle disculpas a este pueblo. Ese es el tema, tú eres un cobarde que por no agarrar y decir simplemente me equivoqué, no debí haber hecho eso porque fue una miserable actitud de bandolerismo y de patoterismo, de fascismo puro, tú no tuviste esa capacidad porque ustedes no tienen esa capacidad. Eso es lo que realmente los motiva a ustedes, tratan de degenerar o de descalificar a Bolívar el amulatado y al comandante Chávez el amulatado. Pero están muertos, ustedes lo saben, podrán decir lo que sea, y te voy a decir una cosa, o sea, sigan así, sigan así, que a este pueblo le encanta eso. Este pueblo, porque hay que decirlo bien claro, Henry, es que ni siquiera tú eres blanquito puro. Ni siquiera tu héroe, Rómulo Betancur, era blanquito puro, era un negro de guatírez. Pero tenías que agarrar y mostrarte, primero mostrar la mezquindad de no, de no tener esa gallardía pues, de decir me equivoqué. Y segundo, porque ustedes tienen un plan pues, que no solamente derrocar al presidente Nicolás Maduro, por cierto, como dices tú, también amulatado. ¿Verdad? Y entregarle a este país a los blanquitos, protestantes, anglosajones, de allá del norte.